Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos todos los amigos que nos sintonizan a través de la plataforma digital de Zavala Texas Love. Feliz viernes para todos. Yo soy Humberto Tancredi y de inmediato vamos a hacer contacto con el abogado Charles Zavala de Zavala Texas Love para conversar sobre otro tema de interés para la comunidad. Abogado, ¿Cómo está? Feliz viernes. Buenos días, Humberto, feliz viernes a usted y tu familia. Aquí estamos listos para ayudarle a la gente. Hoy vamos a hablar sobre casos criminales y cómo eso afecta a inmigración y cómo los ambos vienen juntos y cómo podemos prevenir que hayan problemas con inmigración. Pero aquí andamos muy bien, Humberto. Gracias. Excelente, qué bueno, abogado. Saludo también para su familia. Abogado, sabemos de algunos inmigrantes que están tramitando su proceso migratorio o que incluso ya han obtenido su estatus migratorio en los Estados Unidos y lamentable cometen un delito menor o peor aún, cometen un delito grave, además de además de las sanciones penales que le corresponden. Le pregunto yo, ¿Usted cree que su proceso migratorio podría afectarse? Sí, sí, la respuesta es que sí, Humberto, porque la razón es esto. Si Estados Unidos le va a dejar a una persona ingresar o inmigrar a este país, ellos quieren saber que es una persona buena, ¿verdad? Una persona moral buena, carácter buena, no que es una persona que se está escapando de su país para venir aquí y hacer las mismas cosas, ¿verdad? Entonces lo que hace inmigración es dependiendo qué es que la persona está aplicando, si está aplicando para la residencia, ciudadanía, un permiso para trabajar, diferentes cosas, hay diferentes niveles de delitos y cómo se pueden clasificar bajo cada petición que se ponga, pero sí, la respuesta sería si una persona está aquí en Transmitter o ya están entrado y tienen, le arrestan o récord criminal, es importante hablar con un abogado que hace inmigración y casos de criminales como nosotros para decirte exactamente cómo eso es que le va a afectar a una persona. Abogado, ¿y qué arrestos y condenas pueden afectar a las personas que están en esos procesos migratorios? Ok, entonces lo que nosotros siempre hacemos aquí en la oficina Humberto, cuando una persona viene, primero tratamos de identificar cuál es su estatus inmigratoria. Son ciudadanos, son residentes, están aquí con visa, tenemos que adivinar en qué estatus ellos están, porque cada estatus tiene diferentes reglas en cuál delitos ellos pueden cometer. Por ejemplo, si una persona es un residente y le agarran manejando intoxicado, bueno, la verdad que sí le pueden castigar, pero no le pueden quitar su residencia, ¿verdad? No lo pueden, pero si una persona está aquí con, no, vamos a decir visa estudiante o algo así y le agarran por manejando intoxicado, lo que va a pasar es en el futuro, inmigración siempre va a haber ese delito y eso le va a afectar si aplican para otro visa estudiante o algo de esa manera. Entonces es bien importante identificar cuál es el estatus y cuál es el delito. Es correcto. Vamos a aclarar algunas personas que no están enteradas muy bien de lo que significa el ICE, lo que es el ICE. El ICE es la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Entonces aquí viene la pregunta, abogado. Si un policía emite una violación de tránsito, le pone un ticket a una persona, ¿este policía puede reportar a esa persona al ICE? Sí, súper buena pregunta, Humberto. Entonces lo que ICE es, ICE es la policía de inmigración, ¿verdad? Entonces lo que pasa aquí es si hay una persona que está aquí sin papeles o causó un problema, si están aquí con estatus inmigratorio, ICE es la persona que le va a venir a agarrar y le va a llevar a la detención de inmigración. La policía, policía no tiene el poder para hacer eso. Lo tienen que avisar a ICE. Pero lo que anda pasando, vamos a decir, ya los últimos años, lo que pasa es si una persona está aquí sin papeles o algo de esa manera y le agarra a la policía, la policía le está, como se está comunicando con ICE. Le están diciendo, mira, aquí yo le tengo a Carlos que está aquí con papeles y ICE, si ellos quieren, pueden venir a agarrarlo o no. Pero en mi experiencia, Humberto, con casos así de un vehículo, si una persona está manejando y alta velocidad, la policía normalmente no se pone en comunicación con ICE porque mi opinión es que tienen cosas más grandes que hacer. Igual te van a dar la multa. De eso sí te lo van a dar. Pero normalmente es cuando le arrestan a una persona y le ponen en la cárcel. Ahí es donde se entera ICE. Bueno, estamos conversando con el abogado Charles Zavala de Zavala, Texas. Si usted tiene que hacer alguna pregunta, no duden hacerlo a través del teléfono que aparece en pantalla o simplemente si usted está viendo esta transmisión a través de su teléfono celular, en la parte de arriba de la transmisión hay un link. Usted le da allí y puede hacer una pregunta en vivo de inmediato al abogado Charles Zavala. Nos llega una pregunta. Tengo un familiar arrestado por un delito criminal, pero él tiene green card. ¿Podría ser deportado mi familiar? Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es como primero identificar cuál es su estatus. Eso sabemos que tiene green card o lo que se llama la residencia. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es adivinar por qué es que le arrestaron. Si le arrestaron y por algo menor, yo pienso que estaría bien. Pero si es una felonía agravada o si tiene que ver con drogas o cosas un poquito más serio, sí se puede poner en problemas porque inmigración va a decir esto. Mira, Carlos otra vez. Carlos, cuando te dimos tu residencia, nosotros te dijimos, mira, no cometes ninguno de estos delitos. Y si él lo comete, lo pueden quitar la residencia, lo pueden poner en procedimiento de deportación. Entonces lo que nosotros recomendamos es si tienen familiares que le han arrestado, llámanos porque tenemos que identificar qué es que le están acusando, ¿verdad? Porque hay algunas veces que le están acusando con algo grave que le puede quitar la residencia. Nuestro trabajo es ayudarle a la persona para quitar los cargos, pero si no podemos quitar los cargos porque la evidencia está de contra nosotros o eso, lo que es mi trabajo y hemos hecho esto mucho, es tratamos de ver si podemos reducir que un cargo felonía a algo más sencillo como un misdemeanor para que no le afecte su estatus inmigratoria con su residencia. Claro, esa es la ventaja de estar en contacto o de ser cliente del abogado Charles Zavala porque él le puede resolver al mismo tiempo su problema o su delito que ha cometido o y también en su proceso migratorio. Los dos lo pueden combinar y generalmente están bien relacionados esos esos dos delitos, ¿ok? O esos dos temas. Abogado, podemos explicarle a la gente qué es un ICE Hold. Ok, sí, entonces ICE Hold es esto, acuérdate, ICE es la policía de inmigración, ¿verdad? Entonces vamos a decir que yo soy inmigrante, ¿verdad? Soy de, bueno, soy de Paraguay, estoy aquí en Estados Unidos por visa turista y me paran, ¿verdad? Y me encuentran con drogas o algo, algo, ¿verdad? Y me arrestan. Lo que va a pasar es esto, me van a llevar al condado, ¿verdad? Al condado criminal, no de inmigración. Primero me van a llevar al condado y ahí es donde el condado va a echar el teléfono, se van a dar cuenta que yo no soy el ciudadano residente y ellos le van a llamar a ICE, la policía de inmigración. Entonces le van a llamar, le van a decir, mira, aquí le tenemos a abogados a bala, cometió este delito, ¿qué podemos hacer? Y ICE va a ver mi record y ellos van a decir, mira, que él se quede ahí, ¿verdad? No, si, no importa si la familia paga fianza o cualquier cosa, que él se quede ahí, nosotros lo vamos a irnos a recogerlos. Y cuando me recogen, me van a transferir a la cárcel de inmigración, no más el condado, el cárcel de inmigración. Entonces, el miedo es con un ICE hold, obviamente, si le arrestan a una persona, nosotros le queremos quitar, ¿verdad? Queremos que salgan de la cárcel, igual su caso va a seguir y se tienen que presentar a las cortes, todo eso, pero por lo menos no están en la cárcel, están en la familia, en la casa con la familia. Pero si una persona tiene un ICE hold, tenemos que tener cuidado, porque eso significa que ICE ya saben que están ahí, y si ellos salen, ICE le va a venir a agarrar y le va a poner en procedimiento de deportación. Entonces, tenemos que ver si tienen un hold de ICE o no. Nos lleva una pregunta de una persona que está en sintonía siempre, permanentemente, dice, ¿cómo sé si clasifico para una fianza de inmigración? Ok. Entonces, una fianza de inmigración, solamente uno puede pedir cuando ya está con inmigración, ¿verdad? Cuando ya le han transferido. Entonces, ahí lo tenemos que irnos enfrente del juez de inmigración y lo que tenemos que hacer es, tenemos que pelear y mostrarle al juez que eres, la verdad que son casi dos cosas. Uno, que eres, que no vas a huir, ¿verdad? Porque obviamente, si le quitamos a una persona de la cárcel, de inmigración, mucha gente va a decir, mira, esa persona va a huir, se va a escapar a Colorado, a Washington, ahí, y nunca se van a ir de vuelta a la corte, ¿verdad? Y eso es un miedo que tiene la corte y yo entiendo eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar que esta persona no va a huir. La forma que hacemos eso es que mostramos, mira, esta persona tiene familia en Houston, tiene coche, tiene casa, tiene trabajo, tiene cuentas de banco, cosas que una persona no solamente puede levantar y llevar todo, ¿verdad? Esa es la primera cosa. La segunda cosa que tenemos que ver es, el juez va a mirar si esta persona es un peligro a la comunidad, ¿verdad? Porque el juez va a decir, mira, si, si te arrestaron porque le amenazaste a una persona con una pistola, no te vamos a dejar salir porque es un peligro a la comunidad. Entonces, esas son las dos cosas que el juez va a mirar y es nuestro trabajo para convencerle al juez que, mira, la persona no va a huir o no es un peligro a la comunidad. Pero sobre del peligro a la comunidad va a depender por qué es que le arrestaron a la persona. ¿Cometí un delito hace años? Fui arrestado por ese delito. ¿Eso me puede afectar si me llega el momento de solicitar un perdón migratorio? Bueno, entonces ahí tenemos que identificar, mira, cuál es el estatus de esa persona y cuál fue el delito. Si fue un delito, lo que en inglés se llama aggravated felony o felonía agravada, se va a hacer bien difícil, Humberto, porque esos son los delitos más altos que el gobierno frena a toda la gente y le dice, mira, si has cometido una felonía agravada, eres lo que se llama inadmisible, que significa que no te van a admitir en el país. Entonces, eso sí se puede causar problemas. Pero si es algo un poquito menor, puede ser que tratemos de pedir lo que se llama un perdón para ese delito o si es algo, bueno, no gran cosa, siempre podemos tratar de mostrar que, mira, eso ya fue en el pasado y desde ese momento ya te has rehabilitado. Bueno, lo ideal es, como siempre le decimos, trate de estar siempre con la ley, dentro de la ley, no se ponga a inventar, y menos en estos momentos. Pero en caso de que usted o un familiar haya cometido un delito y esté detenido y además su caso haya sido pasado de inmigración, no duden en ponerse en contacto de inmediato con el abogado Charles Zavala de Zavala, Texas Law, a través de su teléfono 832-819-3723. Abogado, el mensaje, estamos en fin de semana, ya las cosas pareciera que se estuvieran aclarando, las ciudades comienzan a abrir. ¿Cuál es un mensaje que tiene para toda la ciudadanía en este momento? Sí, Humberto, me di cuenta que todo se está abriendo un poquito porque hubo más tráfico y en Andovo ya la oficina, que yo pienso que es bueno. Pero sí, nuestro mensaje sería esto. Aquí en nuestra oficina hacemos casos criminal y casos de inmigración. Y la razón por qué hacemos esto es porque he tenido muchos clientes que me vienen con problemas inmigratorios y la razón por qué están en ese problema es porque el abogado que ellos tenían para el caso criminal no sabía las leyes de inmigración, entonces le puso en una posición que le va a afectar inmigración. Lo que nosotros hacemos es sabemos los dos, criminal y inmigración, entonces tratamos de arreglar o ponerte en una situación donde no te va a afectar o por lo menos que te reduzca el castigo, algo para con inmigración. Entonces eso es bien importante y yo sé que la gente dice nada mira le arrestaron a tal fulano y yo conozco un abogado bueno criminal. Está bien, probablemente sí son abogado bueno de criminal, pero no saben cómo eso afecta inmigración y eso yo le digo a la gente. Nosotros somos de confianza. Si nos traes tu caso te vamos poder dirigir y te vamos a tratar de agarrar el resultado mejor para que no te afecte criminal, inmigración y en el futuro Humberto. Entonces siempre estamos dispuestos a ayudar con eso. Qué bueno, gracias abogado. El abogado gringo con corazón latino. Por cierto, abogado, algunas personas dicen, bueno, yo quiero que el abogado nos recomiende el lugar donde está haciendo el curso de español porque está hablando bastante bien el español. Bueno, eso todos mis padres son paraguayos. Yo ya nací aquí en Estados Unidos, pero siempre ando hablando español. Todos mis clientes, mayoría son hispanos. Con mis padres siempre estoy hablando español. Hasta ayer estuve hablando con mi mamá y ella me dijo tienes que mejorar tu vocabulario. Entonces siempre ahí me van a estar diciendo que tengo que mejorar, pero con tiempo. Qué bueno. Gracias abogado Charles Zavala de Zavala Texas Law por sus consejos. No duden en ponerse en contacto con él. El teléfono lo tiene abajo en la pantalla 832-819-3723 o puede entrar a sus distintas plataformas digitales o redes sociales de Zavala con B de Victoria Texas Law. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros y les prometemos la próxima semana volver con buenas noticias aquí para todos ustedes. Fuerte abrazo.